y desde una tienda de artesanías acá en la zona colonial de santo domingo la parte más más antigua no y la parte más cultural de la ciudad pues le quiero presentar este resumen que hicimos de las artesanías dominicanas desde los talleres y los artesanos hasta donde terminen todo lo que vimos no larimar todo lo que vamos a ver el larimar el ámbar la madera las piezas decorativas todo eso en este reencuentro le presento está este resumen de las artesanías dominicanas que también están de moda y que yo espero les guste otra de las cosas artesanales famosa en república dominicana como todos saben ustedes seguramente es el larimar el larimar en la roca que sale de las montañas de barahona de una mina y más o menos es esta no esta es la piedra que sacan de la mina y con esto se hacen este tipo de accesorios por ejemplo gracias señor aibar por invitarnos a su taller para que nos cuente un poco de cómo usted elabora las piezas basada en esa piedra que sacan del de la de las montañas no y de la mina cuénteme si lo importante del animal que sólo hay en república dominicana en la piedra nacional específicamente en la montaña de bauruco no así vienen en bruto la traen los mineros aquí la procesamos el primer proceso que le hacemos es seleccionarla para sacar piedras sea para un anillo una pulsa una gargantilla como hace usted para tallar esas piezas a esas rocas porque eso es una roca como hace usted para tallarla y sacar una pieza como por ejemplo como esta que tengo mi dedo no es un anillo pero es pasarla por acá por la máquina donde se va a cortar la piedra de manera artesanal ok aquí se aquí se cortaría la piedra de manera artesanal se convertiría en esto lo que le llamamos chapa se marca y entonces ya ahí sale seleccionamos la piedra para hacer la piedra es decir esto esto sale de esta roca esto tallado sale de esta roca correcto y se corta y después se hace por ejemplo una piecita como esta que en su defecto también pudiera ser una como esta es decir el larimar consume mucha agua para tallarse sí porque así no se rompe menos ok tiene que estar bien humedecido para poderse para poder tallar de esta roca de ésta hacer este pequeño corte y sacar una pieza como esta usualmente el larimar se usa mucho en plata verdad que sí la plata es la que la que recibe el larimar de mejor manera verdad es que trabajamos plata por por porque está de moda la plata plateado y no es y es más eclique más asequible que el oro porque el oro cuesta es muy costoso claro que sólo vamos a tallar la piedra para una prenda señora ivar usted cuántos años lleva ya haciendo piezas en el larimar bueno esto es herencia de familia yo tengo más de 35 años ok tallando larimar para hacer piezas prendas no joyas joyas trabajadas para para eso trabajando al larimar de manera artesanal para cada turista que venga que lleve un regalo así es el arte es hermoso una piedra bien dura eso es duro el larimar es duro hay que ponerle mucha fuerza para tallarla verdad que sí agua y piedras diamantadas diamantado en general el animar es bien duro no es una piedra resistente esto me gusta mucho y los aretes todo realmente yo amo el larimar y el ámbar también los tengo varias piezas pero como me hablaron de usted aquí estoy miren qué bonito es y aquí estoy con la maestra soraya medina de solmedes finales academy school art school porque ella es una referente de las artes de las artesanías de república dominicana uno de sus símbolos son los sombreros no pero no sombrero por ser sombrero sino por el arte que el arte que se plasma así así mismo maestra soraya cuántos años lleva usted enseñando esta técnica de la pintura sobre las cosas justamente en este año y vamos al 29 29 años y en con la escuela y todo 29 la escuela la escuela y aquí mismo en este lugar todo aquí nació y ya se ha ido desarrollando poco a poco pero además se ha desarrollado tanto que ya ha creado un hostal en esta propiedad si tiene el primer piso que ya vamos viendo ahí la galería o museo porque ya no vende nada eso no esta parte sí lo que está en el muestrario de la escuela no en este museo exactamente y le ha sido tan exitoso que ya ha hecho un hostal arriba para turistas y se pasa el hostal lleno verdad maestra así mismo gracias a dios que bueno mire por ejemplo las grecas es un símbolo de la cultura dominicana que aunque no nació acá pero nosotros los dominicanos nos hemos empoderado de ellas porque porque nos gusta mucho el café entonces mire la colección cuénteme maestra de estas grecas tan bonitas bueno como fue esta idea de pintar las grecas ese símbolo la idea original es intervenir piezas utilitarias esa es que sean cosas que si podamos trabajar o usar con usar cotidianamente porque se pueden llevar al fuego y siempre es agradable un cafecito no siempre no entonces siempre nos pedían que tuviéramos algo para regalar que si yo podía tener algún cariñito para llevarse pero que representara lo que era de aquí la república dominicana como ya yo venía trabajando incursionando la pintura decorativa en bandejas y otras turas decorativas y lo tenemos que adaptar a el tipo de superficie por tanto la pintura que se usa aquí puede llevarse a la estufa sin problema sin problema esta greca yo la puedo poner en estufa y preparar mi café y además de aleitarme con esa belleza exactamente es la misma es la misma pintura que usamos con las porcelanas divina y cuál absorbe mejor el hierro el metal o la superficie no porosa no absorbe nada por tanto debe ser sometida al calor y miren estos por ejemplo con los símbolos de santo domingo como en la puerta del conde tenemos la zona colonial exacto y la catedral la catedral en estas copas en colombia y una parecida pero le dicen las palenqueras que son las que venden las frutas en la cabeza aquí las marchantas me gusta es así y mira miren este este me encantado pero esa no la hicimos aquí ese es un regalito que me hicieron ah bueno porque esta es la muñeca sin rostro esta es la muñeca sin rostro de moca si exactamente bueno vamos a la otra parte para que la maestra Soraya me cuente claro que si aquí usted imparte sus clases imparte si si claro si en varios ambientes si sus clases son desde un taller pequeño hasta hay de tres horas y hay algunos que duran años estudiando estudiando pintura hay veces que optan por seguir haciendo diferentes tipos de artesanías si no tiene que ser pintura nada más tenemos costura bordado y todo esto lo enseña usted no no yo tengo un equipo de 20 maestros de 20 maestros que trabajan si todos son maestros todas estas piezas yo aquí yo estoy disfrutando mucho porque es un museo como pueden ver mire aquí hay esto lo hizo mi madre esto lo hizo mi madre su madre que es pintura oh mire que bien también hay pintura si si claro también hay pintura porque también somos galería de arte es una galería de arte que usted tiene aquí en Solmed en la zona universitaria de Santo Domingo que usted puede disfrutar cuando venga aquí a pasar unas vacaciones y además que ella la maestra Soraya tiene un hostal en el segundo piso si este es de Juan Medina que es mi primo que también fue director de Bellas Artes es un maestro de pintura muy reconocido en nuestro país el arte dominicano es muy colorido y muy bonito vamos entonces a la parte de atrás del taller que tiene la maestra Soraya miren que belleza miren estas piezas dígame todas estas piezas maestra Soraya son muestrarios de las diferentes técnicas pintura sobre el tronco rústico que usted trabaja también de letras está muy de moda el lettering acuarelas y como intervenimos la ropa si tenis bandejas platos los tenis con diferentes técnicas ahí está el puntillismo quiero esos tenis para mi ahí está el puntillismo pintura inversa del cristal esta es un pedrería que se pone con un dibujo específico con pedrecitas pequeñitas y los estudiantes cuando terminan de estudiar o hacen sus cursos también dejan piezas algunos dejan si hay algunos ahí que son de alumnos que han dejado piezas tenemos de todos los países de Europa, Oriente, Medio Oriente y América, América Latina y del Norte en el museo en la parte del museo si todo esto es un muestrario de lo que pueden aprender a hacer aquí todo está eso aquí exactamente este es un muestrario de todo lo que pueden aprender se aprenden a hacer las libretas decorar con papeles todo modelado a mano modelado a micrón la escuela de artes de la maestra Soraya Medina está aquí en la zona universitaria de Santo Domingo para los que quieran estudiar artes plásticas y todas las técnicas del arte se llama artes decorativas artes decorativas ese es el término artes decorativas que además entonces está el museo que ella tiene aquí atrás y está el hostal maestra Soraya ha sido un encuentro muy bonito realmente venir hasta su escuela gracias a ustedes por venir hasta su escuela museo los que estén interesados en venir a aprender sus técnicas de arte decorativo en cualquier plataforma en cualquier superficie en cualquier superficie pues aquí está su escuela la escuela SORMED de la maestra Soraya Medina sí, estamos a su SORMED que muy amablemente nos ha recibido acá en su taller y hostal un hostal muy bonito con unas habitaciones muy confortables muy artesanales y muy artesanales que tienen la oportunidad las personas que se hospedan de tener una experiencia con el arte total y hacer un taller y hacer un taller bueno ayer fue la primera que vino de Perú y dijo no me voy sin hacer alguna técnica y se fue terminando la pieza para el aeropuerto voy a aprender yo una técnica aquí con la maestra Soraya Medina maestra Soraya gracias SORMED en la zona universitaria de Santo Domingo este museo escuela de arte y hostal de la maestra Soraya Medina que usted tiene que conocer y venir porque las artesanías dominicanas también están de moda claro que sí seguimos con mucho más aquí estoy con Manuel Arbelo él es un artesano como yo les contaba que trabaja la madera con las piezas que tienen que ver con la cultura dominicana como las muñezas descaradas, los pilones las tostoneras o pataconeras y acá él me va a contar un poco de cómo es ese proceso Manuel bienvenido te agradezco mucho que me hayas invitado aquí a este lugar bonito campechano para donde haces tus piezas y me surge preguntarte lo primero es la madera ¿cómo consigues la madera para hacer las piezas que haces? bueno nosotros conseguimos diferentes tipos de madera como es la melina que es un árbol nacional de aquí la caoba la caoba el roble el roble pero la caoba quiero aclarar que uno la consigue cuando van a hacer una torre o algo porque es el árbol nacional de aquí que no se puede cortar claro que no pero me dicen que tú toda esta madera tú la sacas mayormente de ese tipo de actividades cuando que ustedes no van a cortar madera sino que hay un árbol que se cae exactamente seca se seca y de ese árbol que se seca ustedes sacan todas estas piezas porque cuidan el medio ambiente exactamente es importante y eso de que la caoba es un árbol debe ser mucho más delicado lo de la caoba ¿verdad? sí pero muy delicado por eso fue que quise afirmar sí que mayormente cuando hay un residencial que van a hacer que sacan un permiso sí o cuando el árbol está seco o cuando la se ve corta los ramos entonces nos llaman y ahí la tenemos aquí y de esto que me vas a hacer me tengo que poner esto ¿verdad? no vaya a ser cosa que me quede tuerta y aquí vamos a sacar un pequeño souvenir ok un pequeño pilón listo entonces me echo para acá si echo para atrás vamos a conectar aquí vamos a conectar y hacemos así aquí a los rostros eso es a nivel del campo listo ¿qué vamos a hacer con este? de esto vamos a hacer un pequeño mortero un pequeño mortero o un pilón un pilón como seguimos si es un América le dicen mortero tienes toda la razón sí necesito Manuel pero eres un maestro mira cosas dando vueltas como le viste esa forma sí increíble estoy asustada qué bonito este ya entonces digamos que la pieza tallada ya está tallada ya ahí lo que viene es el pulimento el pulirlo exacto para darle color también exactamente después viene lo que es el color vamos a darle entonces por el siguiente paso sigamos para acá aquí ya está pulido después de pulido ¿qué se le hace? se le da un balnil se le da un balnil para sellar y luego se le da lo que es el fondo blanco los colores se le empieza a aplicar los colores bueno vamos a dar entonces ya pulido secado ahora vamos a darle un poco de color que Manuel agarre las pinturas y esas pinturas también son amigables amigables con el medio ambiente son amigables así yo soy acrílico y nos ayuda mucho con el medio ambiente ah maravilloso eso es lo importante que cuidemos el medio ambiente que queramos el arte que queramos las piezas artísticas pero que cuidemos la naturaleza exactamente eso es lo más importante ese es el mensaje ahí está listo mire eso cuántos días dura para secarse eso dura media hora para secarse ah no pues rapidito es decir tú puedes hacer esto este entonces es el siguiente paso después que se seca esto que dura vamos a decir que puede durar un día cómo termina la pieza luego se le da el sellado el sellado cómo se le da con un barniz un barniz con brillo un barniz con brillo exacto para sellar esta pintura que le pusiste exactamente y que termine así y mire cómo queda ya está terminado listo para para consumir o para poner de decoración como la gente le gusta y el símbolo de la artesanía dominicana la muñeca descarada las muñecas sin rostro sí sabes un poco de esta historia Manuel de las muñecas sin rostro sí ella nace en moca ok incluso nosotros nos reconoce mundialmente por las muñecas sin rostro sí ese es el símbolo de las artesanías dominicanas sí la muñeca sin rostro sí y lo chévere que antes se hacía en arcilla sí y tú fuiste el que revolucionaste en madera sí fuiste tú que comenzaste ay qué chévere Manuel sí diferente sí cambiando las tradiciones porque siempre era en marsilla por ahora ya ajá en madera la gente le ha visto algo diferente y le da su valor Manuel la gente te sigue en tu instagram sí de Manuel artesanías ahí pueden buscarlo y si lo quieren contactar para que comen de sus piezas y los turistas que nos ven en el mundo que van a venir a dominicana ya saben sí un consejo de madera de Manuel para una artesanía dominicana amén gracias Manuel querido gracias a ustedes te agradezco mucho de verdad gracias a ustedes y y y y y y y